Tengo un invitado muy especial esta noche. Un aplauso para el rulo de los tetas. Eric, necesito menos guitarra. Cankamusa, en el cajón. A ver, las palmitas arriba. Oye, que hay harta gente. ¡Felicidia! ¡Takiago! ¡Oh! ¡Arriba, barco también! ¡Hey, hey! Cuando quiero ser tu sonda Es difícil encontrar algo más Mas cuando quiero ser tu agua Vas a beber a otro río, a otra playa Y aunque el agua del mar sea salada Te empecimas con la idea de beber Mas no viendo que a tu lado Una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuándo te tendré yo que esperar Tú eres un arco iris de múltiples colores Igual paraíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirar, de play ancha, lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar Desde Viña cantamos esta canción Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor Dice Cerro los placeres, yo me pasé al pared Viña y cordillera en busca de tu amor Oh, siempre detrás Por Peña, buena moza, no me hagas sufrir más La plaza de la victoria es un centro social Avenida Petromón, como tú no hay otra igual Con todito el corazón Hayme el paraíso de mi amor Santiago en la guitarra ¡Eso es a ti! Cuando quiero ser tu estrella Y una luna deslumbrante que me opaca Y aunque sé que no soy la más bella Este amor por ti hasta mata Dice Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te guí, yo te guí, yo te guí, yo te quiero Pero hasta cuándo déjame yo te esperar Ay, yo te guí, yo te guí, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te guí, yo te guí, yo te quiero Pero hasta cuándo déjame yo te esperar Un aplauso para el rulo Muchas gracias chiquillos Gracias mon